A esto plantearles que ya obtuvimos en este momento, no solamente dictamen, sino también media sanción. Y como bien decía en este momento el senador Maurice Closs, en muchos casos llega a la Cámara de Diputados y luego lamentablemente pierde Estado parlamentario. Con lo cual yo sugeriría, y esto me parece que usted lo va a hacer y lo va a hacer seguramente muy bien, que pueda articular con la Cámara de Diputados de la Nación y con las comisiones pertinentes de manera tal de que no se produzca este desgaste legislativo o parlamentario, que en muchos casos por la demora o las tardanzas termina perjudicando a nuestros territorios y fundamentalmente al interior de cada una de nuestras provincias, porque normalmente las grandes ciudades provinciales son las que más rápidamente tienen respuesta. Pero estas cuestiones que terminan generando algún tipo de demora, terminan menoscabando los derechos de nuestros conciudadanos en el interior profundo de nuestras provincias. En este caso estamos hablando del departamento 9 de Julio, estamos hablando de Tostado. Tostado es una ciudad al norte de la provincia de Santa Fe. También estamos en contacto con su intendente, vienen acariciando un proyecto de larga data con respecto a este edificio del antiguo Correo Argentino. Obviamente que están postergadas las obras, aguardando que finalmente el Parlamento de la Nación los autorice. Así que bueno, me remito a todas las razones expuestas oportunamente cuando presenté el proyecto, cuando fue aprobado teniendo media sanción en el Senado de la Nación, y bueno, solicitándole a mis pares que vuelvan a acompañar este dictamen y ojalá que esta vez podamos tener rápidamente una respuesta que además de sacar la media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación, logremos la media sanción en diputados para poder llevar adelante las obras pendientes en este querido municipio del norte provincial.